Sony ZV-E10 II, un nombre un poco difícil de recordar, pero es uno de los últimos lanzamientos de Sony de este tipo de cámaras destinadas a videoblogs. ¿Quieres saber qué tal anda? Acompáñanos a ver este review. Esta es una cámara APS-C, es decir, no tiene sensor full frame, pero igual podemos lograr una muy buena calidad de imagen tanto en foto como en video. Tiene 26 megapíxeles y cuenta con un sensor de imagen SEMOS Exmor R retroiluminado. Cuenta con el motor de procesamiento más reciente, el VION XR, lo que entrega muy buenos detalles y nitidez. Y el ISO estándar va desde el 100 hasta el 32.000. Este tipo de cámaras como están enfocadas principalmente en el tema del vlogging, vlogging con B corta, el video por supuesto que es muy importante. Y esta pequeña camarita amiga puede hacer video en 4K hasta 60p, o sea, puede lograr esas cámaras lentas en un cuadro muy grande como el 4K. También si quisieras capturar cámaras aún más lentas que 60 cuadros, tenemos la opción de grabar a 120 cuadros por segundo en Full HD. Y además de esto puede grabar en all intra, 4, 2, 2, 10 bit en 60p. Es decir, vamos a tener un rango de color bastante bueno para poder después editarlo en postproducción. Y hablando también del tema de corrección de color, cuenta con S-Log 3 para poder darle el tono que tú quieres luego cuando edites. También cuenta con el modo de color E-Cinetone que a mí me encanta. Es una forma muy práctica de grabar con el look en cámara y no tener que hacer corrección de color después, pero también puedes usar otras formas como el S-Log 3 u otros perfiles que tengan más amplitud para poder editar el color. Esta cámara cuenta con la montura E, es de lentes intercambiables, lo que es bastante positivo porque podemos acceder a toda la tremenda gama de lentes que tiene Sony. El lente que estoy utilizando ahora es un 16-50PZ, es decir, tiene zoom servo, lo que es bastante útil también. Pero me ha pasado que cuando la estaba probando y estaba usando el estabilizador electrónico, siento que el 16 sigue siendo muy cerrado para una cámara APS-C y con el recorte del estabilizador para hacer videoblog. Así que yo usaría un lente más abierto aún si quisiera usarlo para esa finalidad, grabándose de manera selfie para tener un cuadro más amplio. En cuanto al autofoco, estuvimos probándolo, funcionó bastante bien. Ya para mí todas las cámaras Sony tienen un autofoco impresionantemente preciso. Ya no es una preocupación en mi vida cuando estoy usando las cámaras Sony si va a enfocar o no, porque realmente funciona de maravilla. Esta cámara cuenta con enfoque automático, con detección de fases en plano focal de 759 puntos de alta densidad y como la mayoría de las cámaras Sony de la actualidad, tiene detección de personas, animales y aves. ¿Cuál es una pequeña desventaja de esta cámara? Que no tiene incorporado el estabilizador en el cuerpo, pero sí tiene un estabilizador activo que funciona bien, pero de igual manera hay que tener cuidado cuando estamos grabando. No va a funcionar si te mueves demasiado o si va a estabilizar el plano, pero vamos a perder un poquito de calidad. Ahora bien, tenemos la información de giroscopio para poder estabilizar en Catalyst Browse, que es el software de Sony que te permite, entre otras cosas, estabilizar en postproducción el plano. Aquí puede ver una imagen sin estabilización y luego estabilizada en Catalyst Browse. Y como dije anteriormente, con este lente y utilizando el estabilizador activo, siento que el plano es muy cerrado para poder hacer el videoblog de manera cómoda, a menos que usemos algún tipo de extensión que yo no tenía en ese momento. Creo que faltó haberlo probado, sí. Pero de igual manera creo que es una cámara muy cómoda para hacer videoblog. Quizá un lente un poquito más abierto sería mejor en mi caso para mis necesidades. Tal como las versiones anteriores de esta cámara, este equipo cuenta con tres cápsulas de micrófono. Puede seleccionar el modo automático, frontal, posterior o en todas las direcciones para grabar de manera omnidireccional. También trae su telpudo Dead Cat Windshield para las situaciones de viento. Ya sabemos que esta cámara está optimizada para videoblog, así que sí, vamos a pasar mucho tiempo afuera con ella. Así que siempre hay que llevarla en el bolsillo por si hay viento que nos estropee la voz. También para las redes sociales es muy importante el video vertical, nos guste o no. Y cuando volteamos la cámara para grabar en vertical, las opciones también se voltean, lo que hace a la operación mucho más amigable. Como es esperable, esta cámara cuenta con una pantalla abatible. Así podemos grabarnos a nosotros mismos sin problema o también podemos hacer fotos de manera más simple desde ángulos más complicados. Tenemos nuestro botón de fondo desenfocado que si bien nosotros sabemos cómo se hace un fondo desenfocado, ¿verdad? Muchas personas que no están tan interesadas en aprender profundamente sobre videofotografía no hacen y para que no tengan que aprenderlo necesariamente solo pueden apretar el botón y tendrán ese fondo desenfocado que todos buscamos siempre. También esta cámara puede transmitir en vivo por Wi-Fi y también conectada a un cable USB-C de alta velocidad. Me gusta la evolución que ha tenido Sony respecto a las cámaras de videoblog. Era una necesidad que estaba latente para la gente que crea contenido y que quizás no había sido atendida por las marcas. Pero la línea de la ZB viene a satisfacer esas necesidades que tenían estas personas y realmente son cámaras muy cómodas, muy pequeñas para viajar, para hacer un contenido de calidad y puede ser una gran opción si te dedicas a hacer contenido para las redes. Y si te gustó esta cámara, quieres comprarla y estás en Chile, puedes encontrarla en falabela.com Muchas gracias amigos por ver este review. Si te gusta, dale like, comenta, cuéntanos si te gustaría probar esta cámara. Síguenos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram y nos vemos en un próximo review.